¿Cómo se van a preparar pensando un poco en que se vienen dos días nada más del Superclásico? Como siempre, para enfrentar a cualquier rival, no cambia la preparación de Boca, ya se empieza a pensar en el Clásico. Va a ser un partido muy difícil, pero Boca siempre tiene que ponerle frente a todos. Los últimos partidos de la Copa terminaron en empate. ¿Qué tiene Boca que le permite seguir avanzando a pesar de los empates? Que no le marcan goles.